¿Qué es el tratamiento con biomagnetismo para el dengue? El dengue es una infección viral. Puede ser causado por cuatro virus relacionados. Se puede contagiar si le pica un mosquito infectado. Es común en áreas cálidas y húmedas del mundo. Aunque es raro, se puede encontrar en algunas partes de los Estados Unidos. Los brotes son más comunes durante las estaciones lluviosas. El primer par biomagnético a impactar será hipófisis, vejiga. Colocaremos el imán negativo en la frente, y el imán positivo, un palmo bajo el ombligo. El segundo par biomagnético a impactar será bulborraquídeo, vejiga. Colocaremos el imán negativo en la nuca, y el imán positivo, un palmo bajo el ombligo. Lo ideal sería testar estos pares mediante kinesiología holística o aplicada para calcular el tiempo exacto que debe estar impactado cada par biomagnético, pero a falta de este testaje, la recomendación general es impactar cada par biomagnético durante cinco minutos. Los pares biomagnéticos se indican con un círculo vacío o con el símbolo más el positivo, y con un círculo con un símbolo menos, o la letra N, el negativo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Suscríbete al canal!